Estamos con más en DC4 y en nuestra tan esperada sección tiro al plato nos acompaña el jugador mexicano Marco Granados del cuadro de once deportivo. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Saludos a todos allá. Bien, bien, pasando la cuarentena, ¿cómo está viviendo Marco Granados la cuarentena? Bueno, pues alcanzando reglas aquí, nos la pasamos encerrados, intentando un poco de entrenamiento aún, pero estamos buscando las cosas, vamos a tenerlos activos para no perder lo que te habían imaginado. Marco, ¿qué es lo que más extraña en este momento de estar encerrado? ¿Se extraña el fútbol, visitar a su familia, salir a algún lugar? Sí, la verdad sí, se extraña mucho el fútbol, yo creo que es lo que más estamos extrañando en este momento, el poder ir a México, el poder visitar a la familia, el poder salir de repente, pero bueno, igual estamos en lo mismo, como te comento, seguimos trabajando y pues a esperar a que empiece el torneo lo más pronto. Ok, vamos ya con las preguntas personales Marco, ¿por qué le dicen la pantera? Me lo pusieron en selección, obviamente pues el color no es como que sea algo que se esconda y siempre fui un color rápido, entonces era muy vivo en el aire y me lo pusieron desde los 15 años. Entonces, ¿cree que sí está atinado ese apodo? Es el 80, 90% yo creo que me lo es. Ok, también vamos a hablar acerca de una época para Marco que fue importante, la sub-17 de la selección mexicana, ¿qué se le viene a la mente cuando yo le menciono Panamá en el 2013? La voz al oro que conseguía ya en la selección, yo creo que es lo que más me recuerda y lo más bonito es que se me gustó ahora. Emiratos Árabes Unidos también en el 2013? ¿Qué aprendió acerca del idioma en Grecia? Uy, solo aprendí dos palabras que son groserías, así que me gustó. Entonces, obitámoslas Marco. Eso es lo obitivo. Ok, hablando también acerca de México, de su país, ¿qué prefiere, los tacos o las pupusas? No, los tacos son mil besos, la verdad. Mil besos. Es algo que se extraña mucho. Bueno, hemos visto también a través de las redes sociales que Marco con su novia es una persona muy activa a través de hacer ejercicios. ¿Cuál es la rutina de ejercicios o el ejercicio también que más se está haciendo durante esta época? Pues ahorita, bueno, donde vivo no es tan grande, pero tengo unas manguernas y ahí busco hacer trabajo de la parte de arriba. Y busco hacer algunos piques a velocidad, hacer coordinación, agarras con el balón a la pared. Y pues, sí, la verdad, nos la pasamos buscando hacer ejercicios, tanto pasar la carenciana y mantenerlo. Bueno, ahí está cerca su novia. ¿Qué es lo más romántico que le dice a ella o lo más bonito? Uy, lo más guadito. ¿Qué es lo más guadito que le digo, mi amor? No, yo creo que lo más guadito que le digo a la mañana es que la quiero mucho y que hagamos las cosas de ella y que la vaya bien. Ok, acerca de la vida de futbolista, ¿qué jugador admira Marco? Al Chicharito Hernández yo creo que me refiero mucho por todo lo que hizo, todo lo que logró, a pesar de que a nuestro productor país lo atacaban mucho y hasta la fecha no lo reconoce lo que ha logrado. Y él aún así se sigue manteniendo y él sigue demostrando la mentalidad de lo que quieres. Si tu mentalidad es fuerte, si tienes un carácter fuerte, llegas a pesar de todas las críticas. ¿Playa o montaña, Marco? La playa. ¿La playa 100%? Sí, 100%, ya tengo ganas de ir a la playa. ¿Tiene algún animal que le da miedo? Miedo no, pero la raza, ¿verdad? Un poquito le da... También Marco, mándale un mensaje a toda la gente que está en casa, que es importante que acatemos todas las recomendaciones. Sí, bueno, lo que la verdad hemos sido, me incluyo, un país que ha tomado las cosas en realidad en serio, que se ha tomado las cosas como debe de ser y que sigan manteniéndose en casa, que intente buscar la forma de estar bien, pero estar en casa y salir lo menos posible para que no nos pase lo que le está pasando a otros países y no lleguemos a los extremos. Marco, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y también que nos ha dado la oportunidad de conocerlo un poco más. No, gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias Marco, era Marco del cuadro de Once Deportivo. Creo que es importante conocer un poco los jugadores, lo que están haciendo en estos momentos de pandemia. Nosotros continuamos con más en DC4. Gracias.